Culminado el concurso de Pesebre, se procedió al concurso de Villancicos en el Instituto Superior de Educación Público San Francisco de Asís, donde los estudiantes de las diversas carreras profesionales que ofrece esta casa de estudios participaron con Algarabía ante el advenimiento del Niño Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡La, la, 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 la! Al niño Dios le llevamos un ponchito de color, al niño Dios le llevamos un ponchito de color. Un chullito muy serrano, zapatitos de algodón, un chullito muy serrano, zapatitos de algodón. Un chullito muy serrano, un chullito muy serrano, zapatitos de algodón, un chullito muy serrano, zapatitos de algodón, zapatitos de algodón. Un chullito muy serrano, un chullito muy serrano, zapatito muy serrano, zapatitos de algodón. Reina, reina, navidad, navidad, en la tierra y en el mar. Los sabios que hable de amor, mientras haya una mano cuidando una flor, mientras haya una flor, mientras haya una flor, mientras haya una flor, mientras haya una navidad. Navidad, navidad, en la tierra y en la tierra, navidad, navidad, en la tierra y en el mar. Reina, nos cantamos con alegría, nos vamos a ir a la libertad de maría. Huecae, huecae, huecae. Huecae, huecae, huecae. Huecae, huecae, huecae. Huecae, huecae. Este 25 de diciembre, la carrera de Yoficial de Turismo, les deseo a todos ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo.